Se larga el desafío de las estrellas, la categoría más importante de la República Argentina, el TC, el semáforo, se va a apagar, señoras y señores, largaron, Ledesma por adentro, Jacos por la jugadera, van a la curva número uno, un Camaro y un Toyota Camry, la cuerda es para Ledesma, 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 Ledesma está adelante, segundo Andy, Jacos, tercero va a ser el Torito Ferrante, porque no la afloja para nada, Baje quedó en el cuarto lugar, en el arranque de este desafío de las estrellas, 20-24. Comenzó la fiesta, está ganándole Ledesma, el arranque, segundo Jacos, tercero Ferrandez, cuarto, está la máquina de Vázquez, después aparece Carinelli, se pegaron, se pegaron a Vila, está involucrado, Nicolás Bonelli, también Catalán Magnes. Empieza una carrera de tres, las primeras diez vueltas a todo nada, por posición, como Chapur, que va por adentro contra el Mago de Barlin, y le va ganando la puncheada, ya se le metió por adentro, lo deja detrás de él, tuvo que levantar para no caerse a la zona de la leca, como lo sí lo hizo Juan Martín Truco, recta principal, gana Ledesma, segundo Jacos, tercero Ferrandez. Pace car, diferencias a cero, muchachos. Largaron, pico bien Ledesma, una trompa a favor para el piloto de Camaro, que va por adentro cuando Carinelli salió lento, y Spatano lo tuvo que pasar, se diría hasta por la tierra prácticamente. Ferrandez le gana la puncheada de nuevo a Vázquez, se le quiere llegar a meter Candela, va, 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 Candela, va, salió con velocidad a la Pantera Negra, se le va a ir venir por un lado, o por el otro, le va haciendo el abanico, ¿por dónde te paso Vázquez le dice? Que está por delante de él, cuando Fontana se defiende de la hormica atómica. Se va quedando Carinelli, se lo lleva a un puesto, justo Lucera, justo Lucera se lo lleva a un puesto, hay que ver si no rompe la trompa a Lucera, ahí está Todino peleando con Santero, después adelante lo tenemos a José Manuel Lucera, cuando Nicolás Troceto va con Juan Martín Truco, Ben Menuti lo supera, el Torino, que podemos apreciar del local, el San Juanino Tobías Martínez. Va Vázquez por el podio, va Vázquez en esta primera parte de la carrera, aquí en el tercer lugar, se le animó por afuera al Torito Ferrante, que va con él, Toyota de nueva generación, Toyota Camry defendiéndose por adentro, la GTX, la Doge, va por afuera, le va haciendo la paralela, le va a quedar la pulseada, le va a quedar la cuerda en la próxima variante, tires, 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 Vázquez, 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 es el nuevo tercero de la carrera, bloquea a un poco Ferrante, se le va a meter Candela por el lado interno, no lo pudo. En el fondo del pelotón también, ahora Aguirre, el motador de Recife con un Camaro, con el auto de nueva generación, Landa también peleando, y fíjate, son todos autos de nueva generación. Se defiende ahora Vela, pero se le mete para adentro a Aguirre, se le va a meter, Landa también pierde dos lugares, el piloto de Campana se le va metiendo también, el metocino volador se le viene, el ambiri se le viene, Quijada se le vienen todas, dale Campana, va Candela, va, va la Pantera Negra, metió la trompa, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, va empardando la maniobra, va empardando este vehículo, totalmente negro, el Torino de nueva generación contra el Toyota, la cuerda es para Candela, 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 y Candela, y Candela está adelante de Ferrante. Ay, hijadita, solo, Marciano, darle plena aceleración, ay, 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 quiere un sacuchito, hace Rucho Serrano, quiere aprovechar Mangoni que se tira por adentro, se van mezclando todos, y esto es parte del desafío de las estrellas, esto de barajar y dar de nuevo, esto de mezclar el pelotón, de los pilotos que pelean por el campeonato, y los que no. Cuando el clasificador diga 9 de 35, así les quedó en el sorteo. Lo supera al Cerrucho Serrano, estoy hablando de Nicolás Trocé, se tocaron con Ciantiri, quedaron muy incómodos los dos, van a salir lento de esta variante, por eso se le puede venir Luceta, que ya lo superó, se le puede llegar a venir también Castellano, que lo emparda por el lado externo, puede intentar el sobrepaso, se quería zambullir por adentro, también la máquina, el pelotón de Rada, Tilly, Agrelo, no podía. Landa por adentro, por afuera, Pamperito de Benedetti, Landa, 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 Landa. Porque Álvarez con el Camaro lo supera, el forfal con D. Agustín Martínez, la lucha también es en 5 vueltas de 35, va Landa por adentro, cuando en otras peleas también podíamos apreciar a distintos protagonistas que luchan para avanzar. De Benedetti, ¿qué dice? Ojo, una goma, dice, atención, va Pataro contra Fontana. Pataro, 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 Pataro. ¿Quién puede acelerar? Puede frenar de esta manera, puede doblarse a la izquierda para mantenerse en ese lugar. Se le va a meter el San Juanino, se le va a meter todavía Martínez, que viene con velocidad, los dos se van peleando, una Chevy y un Diadoz, y aparece el Torino, y un Challenger, y un Mustang. Esta es la rivalidad de la temporada 20-24. Va Truco por el lado de afuera, ahora le cambia la trayectoria, va por adentro Truco, va por adentro, estiró el frenaje y Urcera, Urcera le dice que no. El tubo a Gini con problemas, hace este trompo. Mirá Santini, mirá Santini con el zorro de Paraná. Sí, el de Paraná avanza, el campeón de la categoría. Entra Jacos en la oficina, detención que vamos a vivir. Entra Kevin Candela, Carapal, Zach C, Barlin, Otto Friedler, Manu Cursera. Entraron todos los que podían prácticamente. Viene Roberto Fontana, Agustín Martínez, está Jonathan Castellano, Facundo Chapur. Se guarda la zona del boxe. Se complicó el edema. Se complicó, comienzan a trabajar, lo bajan al auto, pero entra el tubo Gini Nano. Todavía no pueden bajar el auto, complicado, partió muchísimo. Aniki Trosset y Augusto César Petrito, Carinelli. Fue buena la detención de Trosset, el último ganador. Están trabajando en el auto de Jacos, los 40 litros. Ahí, cerquita Mangoni. Recarga de combustible de Castellano en este momento. También lo hace el equipo de Santero. Va Rizzati, va Caíto Rizzati a hacer la detención. Comienzan a cambiar neumáticos en Rizzati. Lo están haciendo con Sanzi Álvarez también. Bueno, aquí es, creo, va bloqueando Christian Ledesma. También entró con Rante Emiliano, Espantaro. Pasa Werner por la recta principal, la velocidad del Zorro de Paraná, que es el que está ganando la carrera en este momento. Ahí está, haciendo la recarga de los 40 litros de combustible. Dale, con la cámara del equipo de Santero y TV en todos lados, para que no te pierdas nada de una carrera especial. Urshira también haciendo su detención. Cumplimos la vuelta 17, entremos esta vuelta a hacer goma. Entremos esta vuelta. Cuando Mangoni, Mangoni ahora es otro de los que llega a ese sector nano. Está sorprendido, al igual que Trujillo contra Fontana, entra también Marcelo Agrelo de parte del McIpar. Así es, agitan el bidón en el equipo de Juan Martín Trujillo, que ya hace su segunda detención. Va a venir al Mustang, para en este momento, y arranca el cambio de neumático para el bicampeón de la categoría. Levanta de frente, sale para el nuevo almero. Atención, señores y señores, era el líder hasta el momento. Vamos adentro, los tres van adentro. Muy buena detención del equipo del zorro de Paraná. Le ganó los dos en los boxes. Otto Frisler quedó tirado. Este es Nicolás Troset, el último ganador que tiene el turismo carretera en posadas. Y el líder, dista. Cambio, ese es el reto. Se pasó Troset. Esperamos por Álvarez en la zona de boxes. Queda primero Álvarez, segundo Jaco, tercero el Mago Berlín. Cuarto Mangori en San Juan. En el desafío de las estrellas, haciendo su carrera. 23 vueltas de 35. Puede ingresar en este giro. Claro, en esta vuelta que va a ser la 24. Pace car. Y bueno, los boxes siguen abiertos. Siguen abiertos. Estamos al lado del auto de Santiago Álvarez que para en este momento. Ingresa en el bidón. Empieza a bajar el combustible. La última parada para el piloto de Ferrer. Y el cani corta el corte. Y vuelve a la pista. Es puntero Santiago Álvarez. Le salió todo. Hay corridas, nerviosismo. Álvarez está delante. Álvarez es el puntero de la carrera. Es el puntero de la carrera. Álvarez es el puntero de la carrera. Se viene el relanzamiento. El mago largó la carrera. Jacos por adentro. El mago de Barlín va por afuera. Quiere zambullir y se baje también para intentar el sobrepaso. Mangoni va peleando por esta colocación. Va el mago, el mago, el mago, el mago. El mago va por afuera. El mago va por afuera. No le va a aflojar para nada. Se le va a quedar con la cuerda. Dobla muy abierto. Jacos tiene que empujarlo prácticamente el Camaro para encontrarse con la cuerda. Señores, señores. Otro aplauso. Ma va por la parte sucia. El mago de Barlín tiene que frenar. Jacos también. Una maniobra muy arriesgada. Muy agresiva. Y Jacos. Jacos está adelante. Claro que sí. Bueno, ahora esperamos por lo que pase con ese equipo. Y se complicaron. Vázquez. Tobías Martínez también. Álvarez es el líder de la competencia con el Canning Motorsport. Segundo está Jacos. Tercero. Y Barlín. Cuando va el mago Barlín de nuevo por el lado externo. Va por afuera contra Jacos. Lo supera. Va también Mangoni. Algún inconveniente trae el piloto de Ramos Mejías porque va perdiendo algunas posiciones. Se quiere sumar el de Baicarse que baja dos neumáticos al pasto. Cuida, cuida la cuerda ahora Jacos porque sabe que viene herido. Algún inconveniente trae ese Toyota oficial. El 122. Pero lo superó el mago Barlín que busca su primer podio en el TC. Estamos primero. Segundo Jacos a 38 segundos. 27 vueltas de 35. Álvarez, C. Barlín, Jacos, Mangoni, Werner, Rizzati, Vázquez, Lambert y LeDemaytruz con los mejores 10 de la carrera. Oh, y esto. A vela. A vela. Auto de seguridad. Diferencias a cero. Sí, es la carrera de tu vida. Vas a quedar en la historia. Si sos el primer ganador con Camaro. Ponés todo, eh. Olvidate. Confía en mí. Dos Camaro en la primera fila. El semáforo. Se va a apagar. Se viene el relanzamiento. Largaron. Pico bien Álvarez. Pico bien Álvarez por adentro. No le va a aflojar el Barlín. Quiere sacar la varita. El Mago está segundo. Ya se va a posicionar detrás de él. Mangoni quiere ser el tercero. Se pasó Álvarez. Se tocaron. Se tocaron. Se mantienen en pista todos. Álvarez está primero. Segundo el Mago Barlín. Tercero está Andy Jacos. Cuarto está Mangoni. Después aparece Caíto Rizzati y el zorro de pranada. Gana Álvarez. Por primera vez quiere el triunfo en el TC. Lo propio. El Mago Barlín. El Mago Jacos. Rosetti que le dijo. Correte. Le dijo a Ferrante directamente. Un aplauso. Y lo fabricó al hueco. Va Quijada ahora para intentar el sobrepaso. Lo estaba logrando. Va Mangoni. 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 Mangoni va por el podio. Mangoni va por la parte de externa. De esta volante hacia la izquierda. La cuerda es para el Toyota oficial de Andy Jacos. Que no quiere perder ese lugar. Lo va a defender como pueda. De manera agresiva. Nuevamente para defenderse de Mangoni. Que ahora sí. Va de nuevo. Ahora sí. Estil el frenaje. Mangoni. 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 El Santi Mangoni. Atención para el car. Se salió correctamente. El Chevrolet también es Toyota. Otra friccionada. Mirá el toque que se produce. Los daños. Las huellas que tiene el auto de Mangoni. Álvarez. Sigue Barlín. Medio segundo diferencia entre ellos. Después parece Andy Jacos. Mirá el toque. Especial en diagonal para meterse por adentro. Intentar con Juan Martín. Truco que tiene la cuerda. Va a salir mejor ahora. Santini va por afuera. Está también Lambiri intentando una posición. Va. Werner. 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 Werner lo supera. Caí Torrizati en este momento de la carrera. Vázquez superando a Lambiri. Lambiri. El piloto Luztov también quiere hacer de la suya. Cuando Werner va por afuera contra Caí Torrizati. En realidad intentaba devolver la gentileza rápidamente. La clásica rivalidad del automovilismo argentino. Ford Chevrolet. Ahora con un Mustang y un Camaro. Caí Torrizati. Le devuelve con la misma moneda el piloto de la bolacha. Vamos a partir de esta competencia. ¡Uy, qué piña! Sí, le pega a Trosset. A ver. Viene lento Trosset. Sí. ¡Ah! Mirá vos cómo despega. Se lo encontró a Trosset. Venía lento. Trosset. ¡Payscar! ¡Payscar! Diferencias a cero nuevamente. Los dos buscan su primera victoria en el TC. Se apagó ese hemáforo. ¡Largaron! Álvarez por adentro. El Mago Berlín por el lado externo. Ya se van posicionando. En fila India primero. Álvarez segundo. Berlín tercero. Mangoni que lo esquivó a Jaco. Posibilidades de ganar. Va por todo Mangoni. Va por la heroica. Por afuera, por afuera, por afuera. Lo va intentando por afuera en una curva realmente muy trabada. Salió bien. Lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió, lo metió. Va Mangoni, va Mangoni. Va peleando. El duelo de generación de los autos. Mangoni lo metió. Espectacular maniobra del piloto de Balcarce para dejar e intentar en realidad dejar al Mago Berlín en la tercera posición. No le va a aflojar para nada, pero de todas maneras no tiene nada que hacer. Se le tira a Jaco. Es el piloto de Ramo Mejía. Va caíto Rizzetti también por lo suyo. A ver si puede ser beneficiado del equipo aunque sea. Se termina. Medio circuito. Se le quiere tirar a Jaco. Zona de frenaje. Se mantiene Berlín adelante. Va Rizzetti va. Lo pasan a Werner. Va Rizzetti va. Todo por afuera. Todo por afuera. Todo por afuera. Le quiere hacer la paralela. Lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter, lo va a meter. Espectacular. Le van ganando la pulseada, la cuerda. Compañeros de equipo de alguna manera salen beneficiados de esta maniobra. Jaco sale por el medio. Pierde el Mago Berlín. Caíto Rizzetti va a buscar el podio en los últimos metros. Atención Ferré. Va a ganar Álvarez. Va a ganar. Ganó Santiago Álvarez. Por primera vez en el turismo carretera. Carrerón de este equipo Can Motorsports.